¿Cómo se puede disparar un arco? Y gracias a eso se han creado muchos mitos acerca de su funcionamiento Por ejemplo, el recargar rápido y disparar de forma rápida Varias flechas en la cuerda sin que afecte a su salida Que puedan golpear el arco usándolo como algún tipo de bastón sin que reciba algún daño Y el que me parece más estúpido de todos El que flechas salen disparadas hacia una pared y se clavan en la pared Les enseñaré tiro instintivo Es sobre la mano, aunque puede utilizarse con arco sin ventana O con ventana Este es un arco desarmable, vamos a armarlo Ok, ya con su arco a mano Les enseñaré a tirar con las flechas que hicimos en uno de los videos pasados Se los dejaré aquí en la descripción por si gustan verlos El modo de tiro en el que les voy a enseñar es el estilo americano En el caso de que ustedes sean derechos, la flecha va al lado izquierdo O sea, mirando hacia ustedes La flecha se conforma por tres partes El cuerpo, las plumas y su noc La flecha tiene tres plumas, dos son laterales y una es la guía Para identificarlas en este caso como son del mismo color Ponen el noc en horizontal Y la pluma que está hacia arriba es la guía Y las otras dos hacia abajo son las laterales Con el tiempo ustedes van a aprender a diferenciar cuál es cuál La pluma guía la vamos a poner hacia nosotros Nunca la van a poner hacia el lado derecho Puesto que si ustedes hacen eso puede ocasionar un desvío En este caso como es una pluma natural no tiene tanto problema Si fuese una pluma plástica realmente te va a causar un gran problema Si pones la pluma de ese lado Tu arco lo tomas a medias en donde tiene su empuñadura Y la forma correcta para tomar tu arco es Pones un dedo arriba Y otros dos abajo Hay quienes prefieren usar dos Pero en mi caso yo uso tres dedos Ya es cuestión de su comodidad A la hora de que ustedes vayan a tirar Hay que procurar hacer una escuadra Jamás poner la flecha así o así Obviamente no las van a poner tan exageradamente como yo Pero no se pueden dar cuenta en algún momento Y pueden estar haciendo esto en vez de ponerla totalmente derecha Si ustedes la ponen mal como había dicho Se va a ir a la dirección a la que ustedes están dirigiendo la flecha Entonces siempre hay que procurar hacer una escuadra Yo les recomiendo que Vayan usando su arco Cabe la posibilidad de que a ustedes les pase esto ¿Por qué pasaría eso? Primeramente porque están ejerciendo mucha fuerza En sus dedos al presionar la flecha Esto no es del todo correcto Es un deporte para Un poco tranquilo En su primer momento En las primeras veces que ustedes están tirando Entonces procuren no estar apretando tanto su flecha O la van a estar sacando de lugar Para evitar eso Como ya dije Evitan apretar tanto Y Inclinen un poco su arco Cuando digo inclinar su arco Me refiero a esto No tenerlo así derecho O su flecha puede caer Entonces hay que inclinarlo Para que repose En el mango A la vez que en su mano La forma correcta para tomar tu arco es A partir de esta línea De su mano Como pueden ver aquí Con esa van a tomar su arco Y no lo van a apretar Únicamente lo van a sostener Es todo lo que van a hacer Que si ustedes lo presionan Lo que van a ocasionar es Que se esté moviendo demasiado Y esté afectando en la salida de su flecha Hay varias formas para recargar su arco Para recargar su flecha Pueden tomar su knock Y ponerlo de esta forma Ponerlo Empujarlo Ponen su flecha Aquí en su mano Lo pasan por aquí Y lo pueden recargar Evítense estar haciendo esto Evítense recargarlo de esta forma Porque es la menos inapropiada Que puede existir Es un poco complicado No sé cómo la gente es que apunta Pero Yo imagino que apunta Más o menos de esta forma Ellos creen O ustedes creen Que por apuntar la flecha De esta forma Ya va a ir al centro Aunque eso no es lo que pasa Aquí la visión es muy importante Puesto que es muy engañosa Sus ojos pueden tener una perspectiva Pero si la flecha tuviese ojos Sería otra perspectiva completamente diferente En la imagen que les muestro Pueden ver Cómo la flecha Está mirando hacia otro lado Mientras Mi vista Está Hacia otra parte Imaginemos que yo ya tengo el arco tensado ¿Cómo es que van a apuntar? Ustedes pueden ver Como ustedes pueden ver La cuerda Está centrada Al medio del arco Por lo que si ustedes Ponen su flecha Está dirigida hacia la derecha Entonces Ustedes lo que tienen que hacer No es Esto Sino Tienen que apuntar De esta forma Ya que se está dirigiendo Un poco a la derecha Cuando se traten De tiros cercanos Apunten Un poco más abajo Y cuando se trate De tiros más lejanos Apunten Más arriba Suele pasar Y más Cuando uno es novato Estira su arco Menos Más 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 arriba Más abajo Obviamente Si tú haces eso Va a ocasionar Que tu tiro Vaya siendo diferente Cada vez Por ello Necesitas Un punto de referencia En mi caso Dedo medio de mi mano Lo pongo en mi boca Y siempre va a ser En esta posición Lo pongo Y disparo O Su dedo índice O Su dedo índice En esta parte Cualquiera de los dos En mi caso Yo estoy acostumbrado Al dedo medio Pensar Apuntan con un ojo De esta forma Es completamente Incorrecto Puesto que quiero Que vean la diferencia Entre apuntar con un ojo Y abrirse completamente Aquí estoy abriendo Menos Apuntando con un ojo Y aquí estoy abriendo más ¿Qué pasa cuando abres Menos tu arco? Estás aprovechando Menos la potencia De tu arco Por lo que Va a estar viajando Diferentes Distancias Otra cosa muy común Que me ha tocado ver Es que gente De baja estatura Tiene que estirar Su arco Más o menos Hasta acá Están completamente estirados Pero en vez de estar aquí Están hasta esta parte ¿Por qué? Siendo que el arco No es de su tamaño Es más grande Se ven forzados A estirar Más atrás Eso es un poco Más difícil Pero no hay nada Que con práctica No se pueda corregir Si la que está viendo Este video Es una mujer Al momento en que tú estires Si es que tus senos Son un poco grandes Vas a tomar la cuerda Y vas a estirar De esta forma Jamás Lo vas a pasar Por encima de ellos En esta posición Puesto que si tú lo pasas Más atrás Corres el riesgo De golpearte Otro error Que suele pasar Es Que estiras Y regresas Soltando tu flecha Al hacer eso Corres el riesgo De provocar Un daño En ti Siempre Hay que mantenerse En esta posición Y Abrir con tus Homoplatos Nunca con el brazo Otro error Un poco habitual Es que A la hora De estar tirando Hagas esto Siempre hay que Procurar Mantenernos En una sola posición Cualquier movimiento Como ya hemos mencionado Anteriormente Va a ocasionar Que tu flecha Se desvíe Los novatos Estiran el arco Mucho más Y eso provoca Que le hagas Un daño al arco Con suerte No lo va a alcanzar A romper Pero Hay que tener cuidado A quien se lo prestas Y por último Disparar tu arco Sin flecha Pues el arco Está diseñado Para mandar Una fuerza A través de la cuerda Que tiene que ser Absorbida Por un cuerpo Que en este caso Es la flecha Si esa fuerza No es absorbida Por una flecha Recae en las mismas palas Y hace Que se dañe a sí mismo A menudo en las series O en las películas Vemos como el personaje Saca la flecha De su portaflechas Y la recarga De esta forma Si nosotros nos fijamos En esos Si nosotros nos fijamos En esas series O películas El personaje Tiene la flecha De este lado Habiéndola puesto Originalmente De este lado Pero Aparece acá ¿Por qué? Porque es una animación Por computadora Entonces Amigos Que estén Aquí Inspirados Por alguna película Algún videojuego No hagan No traten de recargar De esa forma rápido Porque únicamente Lo que van a estar Ocasionando Es dañar sus flechas O En el peor de los casos Dañándose a sí mismos Al momento En el que ustedes Estén tensando aquí Lo que ustedes Tienen que hacer Es relajar los dedos Y dejar que la cuerda Se vaya por sí sola Jamás le van a dar Un jalón De más Puesto que eso Va a mover su arco Ligeramente Y va a cambiar La dirección De su flecha Entonces Quédense aquí Relajados Mantengan la posición Y dejan ir Jamás hagan esto Únicamente relajen Sus dedos Y la cuerda Se va a ir por sí sola A menudo En esos medios Ya mencionados Anteriormente Han visto Que se utilizan Tres flechas Una Dos O tres No importa Cuántas usen No afecta En su salida Si bien Si se pueden utilizar Dos o tres flechas En la vida real En esos medios De entretenimiento Te muestra Que en esta posición La flecha Sea Una Dos O tres Viajan Hasta 100 metros Recto Pero Esa no es la realidad El arco Es un arma primitiva Que es mucho menos potente Por ende Aunque sean Hasta 50 libras Va a viajar Como máximo Unos 40 60 O 70 metros De recto Cuando la flecha sale Hace esto Empieza a caer En las series O películas Se van totalmente rectas Entonces Sepan distinguir Lo que es La realidad De lo que es La ficción Otro mito Que suele haber Es Que utilizan El arco Para golpear A sus oponentes En tu caso Si tu vienes aquí Que yo espero que no Y te da la curiosidad De golpear Algún costal de box De esa forma No te recomiendo Que lo hagas Puede dañar Un poco tu arco El mito Más estúpido Que ya he repetido Que las flechas Se claven En la pared Si bien Puede pasar En paredes Que ya estén Desgastadas Que ya estén Feas No pasa en paredes Como Esta Para que se clave Ustedes necesitan Un golpe de suerte No es totalmente Normal que siempre Se estén quedando Clavadas Entonces Quítense totalmente Todas las ideas Que vean De esos medios De entretenimiento Entonces Solamente Quédense con Lo que ven En la realidad Quédense con ¡Suscríbete!